Estoy casi seguro que alguna vez en tu vida quisiste viajar en el tiempo Pero estarías dispuesto a morir para lograrlo Este chico puede hacerlo, viajar al pasado y ganarte la lotería, claro que sí Lástima que la realidad sea otra, ya que el pobre muchacho será torturado, desmembrado, desvivido y muchas cosas horrendas más Todo para tener otra oportunidad y de esa forma salvar a sus seres queridos Iniciamos la historia con el protagonista dándole una ojeada a una revista dentro de una tienda de servicio Este mojona se llama Natsuki Subaru Como esta tienda no es biblioteca, no le queda de otra que abandonar su lectura y pagar por los productos, por los que fue en primer lugar Mientras todo esto ocurre simultáneamente y al parecer en otro espacio temporal, se nos muestra al brota agonizando Pero también es lleno de determinación Este grita con la poca energía que le queda, que hará hasta lo imposible para salvar a cierta persona De vuelta al presente de la tienda, el chico empieza a tener unas extrañas alucinaciones En donde presencia un mundo fantástico con criaturas antropomórficas de todo tipo Vaya que este es el paraíso de un furro Al culpar al insomnio de estas visiones y luego de forzar sus ojos El muchacho se da cuenta de que de un momento a otro fue transportado a un mundo mágico Por extraño que parezca, el chico se ve bastante emocionado por esto Pues al hacer tremendo Taku, cree que el destino está a su favor al considerarse a sí mismo como un héroe legendario Invocado para proteger a alguna doncella y salvar al mundo Tras varios golpes de realidad en donde se da cuenta de que no tiene poderes, ni dinero o siquiera un refugio No le queda de otra más que aceptar que su nueva vida no tiene un propósito Interrumpiendo los lamentos del prota, se acercan tres chicos Los cuales por desgracia no tienen buenas intenciones con el pobre muchacho El líder del grupo no tarda en amenazar al supuesto héroe Exigiendo que le entregue todas sus pertenencias En ese momento, una misteriosa chiquilla aparece en el mismo callejón El prota interpreta esto como un destello de esperanza Pero la mocosa lejos de ayudarlo, pasa de largo El chico cansado de esperar a que algún milagro suceda Decide dejar de ser tan inútil Y golpea a dos de sus agresores, dejándolos en el suelo Cuando está a punto de darle la paliza de su vida al líder de la banda Este cholo saca dos enormes cuchillos Por lo que el prota, apreciando su vida, ruega por piedad El trío de ladrones patean hasta el cansancio al pobre chico Ahora sí, por obra del destino, una hermosa chica de pelo plateado aparece en el callejón Esta al principio pregunta si alguno de ellos sabe algo sobre su insignia perdida La única información que logra obtener del grupo es que probablemente fue la mocosa de antes a quien la robó Luego de eso, la chica estuvo a punto de abandonar al prota su suerte Pero al darse cuenta de que su moral no se lo permite Esta se pone en acción Con la ayuda de un hechizo que convoca proyectiles de hielo La misteriosa chica derriba a los agresores en cuestión de segundos Pero al ver que estos se levantan para buscar más pelea La chica de pelo plateado vieja sabrosa llama a su compañero espiritual El esponjocito Pak Pakun Mándame tu pak Bueno, este tipo Esta cosita bien bonita El espíritu logra ahuyentar a los criminales al amenazarlos con lanzarles muchas maldiciones Luego de haber sido salvado El chico decide que es un buen momento para desmayarse Más tarde, al despertar a la heroína y su espíritu animal Siren en el callejón con este pobre baboso En este momento y luego de asegurarse de que las neuronas del prota estén bien La peli plateada explica que no puede perder más tiempo Y que necesita recuperar su insignia a toda costa El muchacho se siente algo responsable por todos los contratiempos Así que le dice a la chica mágica que la ayudará a encontrar a la ladrona Pues este pudo verla por un momento en el callejón Y aún tiene su cara memorizada El prota explica que no quiere nada a cambio de ayudar Y como excusa dice que su intención es hacer al menos una buena obra al día Que agradable sujeto Gracias a esto el trigo decide cooperar Y la búsqueda inicia Luego de caminar por cada rincón Preguntarle a extraños Y dar vueltas en círculos Pakun, la chica y el muchacho Se toman un descanso En donde deciden presentarse formalmente Esta ricolina waifu se llama Satela Quien es realmente una chica mitad delfo Más tarde la búsqueda se reinicia Sin saber por donde encontrar pistas El grupo se encuentra con una niña perdida En esta situación Subaru cree que lo mejor es ignorar a la chiquilla Y seguir su camino Mientras que Satela se niega a esa idea Así que se encarga de cuidar a la pequeña Luego de unos pocos minutos Aparece la señora que perdió a su engendro Gracias a todo este acto desinteresado El grupo es recompensado Pues el padre de la mocosa Les brinda información sobre la ladrona En agradecimiento por su ayuda El lugar en donde terminan Es una localidad de mala muerte Muy similar a mi barrio Querido barrio de Latam Y supuestamente Según las instrucciones del viejo La ladrona se llama Feld Y proviene de aquí La búsqueda se extiende tanto Que el tiempo para permanecer En el mundo físico de Pakun Se agota Así que ahora la misión Depende por completo De Subaru y Satela El dúo da con una misteriosa taberna En la que podrían encontrar a la chica El prota Siguiendo el ejemplo de Scooby-Doo Decide separarse Para hallar pistas Por lo que se adentra Él es solo En el interior Del deplorable establecimiento Al husmear un poco Por ahí y por allá El chico no encuentra Nada más que oscuridad O eso creía En un momento Al entrar en una habitación Subaru entra en pánico Al encontrarse Con un cadáver Del que aún Agotea sangre Por Dios tengo miedo En medio de su crisis Una siniestra voz femenina Susurra Que ahora Que la vio Ya no hay Más opción Que deshacerse De él también Por lo que En un parpadeo El abdomen del protagonista Es Atravesado En ese momento Satela Quien también había entrado En el bazar Momentos atrás Al estar preocupada Sufre el mismo destino Que el prota Y cae muerta Al suelo Subaru agoniza Pero también Lleno de determinación Grita con la poca energía Que le queda Que hará hasta lo imposible Para salvar A su nueva amiga Y así es como muere Nuestro prota Un isekai raro ¿Por qué murió el prota Tan rápido? Y esperen un momento Un isekai No es un isekai Si Camión Kun No atropella al prota Espera ¿Qué? Y me lo teletransportan Así Calcuala Ya Vale A la hora de su muerte Llega Y al cerrar los ojos Subaru Aparece frente A la tienda del viejo Que anteriormente Le dio información Sobre el escondite De Fealt Ya no es de noche Su vientre está intacto Y Satela No está junto a él Subaru más confundido Que nunca Decide volver Una vez más Al bazar En donde murió Una vez ahí Conoce al dueño Del establecimiento Con el que charla un poco Y además Se comparte sus papitas Algunas horas después En las que se oculta el sol La ladrona Entra al bazar El prota se da cuenta De que la chica No lo reconoce Después de haberse Conocido anteriormente En el accidente Del callejón Pero dejando este tema De lado Nuestro muchacho Explica que necesita La insignia Que la rubia se robó Y para obtenerla Está dispuesto A negociar A cambio de la insignia Ofrece su teléfono celular Y para hacerlo parecer Un producto más atractivo Dice que es un objeto Capaz de congelar Momentos en el tiempo Esto a través de la cámara El dueño de la taberna Menciona Que algo así Podría valer mucho La ladrona No está convencida De cerrar el trato Explicando que aún Le falta conocer La oferta De su principal cliente Una mujer desconocida Una vieja sabrosa Vieja mamacita Vístase Que nos desmonetizan Entra al establecimiento Y es ella Quien es La clienta Que esperaba la chica Después de una conversación En donde se explica Que la propiedad De la insignia Pasará a ser parte Del mejor postor Y de que posteriormente Se hayan hecho Las ofertas La mujer misteriosa Vieja sabrosa Pierde la puja Por lo que es Nuestro querido Subaru Quien obtiene El valioso objeto La mujer de nombre Elsa mamacita Le pregunta a la prota Que planea hacer Con la insignia El chico menciona Que su deber Es devolvérselo A su dueña Al decir estas palabras Elsa cambia su actitud Por completo E intenta matar A su varo Por fortuna El prota Es salvado Por felta El dueño del bazar Toma su enorme manso E inicia una batalla Contra la asesina Los esfuerzos Del gigantón No son inútiles La mujer es demasiado Ágil y sabrosa Y da la impresión De que ni siquiera Se esfuerza En un abrir Y cerrar de ojos Y luego de voltear Un par de mesas Y dejar el lugar Aún más destruido Elsa acaba Con la vida Del dueño del bazar En venganza Por su amigo La ladrona Arremete en contra De la mujer sabrosa Con todas sus fuerzas Pero como si fuese Un simple juego De niños Este esquiva El ataque Y mata A la pobre chica Ahora es el turno De Nazki Subario Nuestro prota Mega god Que no tiene Ningún tipo De habilidad Y quien está Paralizado Por el shock Elsa demuestra Ser una persona Extremadamente sádica Al permitirle al prota Luchar para intentar Salvar su vida Como es lógico Todo esfuerzo Es inútil Y por segunda vez En el día El chico Agoniza Al ser atravesado En el abdomen Otra vez La hora de su muerte Llega Y al cerrar los ojos Subaru Aparece Frente a la tienda Del viejo Que anteriormente Le dio información Sobre el escondite De felt Esto tiene que ser Una broma Aquí arribita Te dejaré el número De veces que Subaru Ha muerto Por si te interesa Ya nada tiene sentido Y al desmayarse Por el shock De su segunda muerte El prota Ve a los ojos A Satella Al llamar su atención Y gritando su nombre En público Todos los seres Antropomórficos Se detienen Sorprendidos Y la chica Peliplateada Quien Se enfurece Al escuchar Que un completo Desconocido La llame Igual a que La bruja De la envidia Satella Oye Antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces Te haré una galletita Ok Dos galletitas Pero por favor Suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar El botoncito rojo De ahí abajo Y listo Aprovechando el disturbio Causado por Subaru Fel Se moviliza Entre la multitud Y roba con éxito La insignia De la peliplateada Que aparentemente No es Satella La chica Del nombre falso Acusa a la prota De trabajar Para la ladrona Al malinterpretar La situación Y suponer Que el distraerla Era parte de su plana Subaru no es capaz De dar una explicación Así que va Tras la chica Pero en ese momento Es interceptado Por los tres maleantes El prota Está cansado De la misma situación Y pasa de ellos Pero el líder De la banda Se lo toma Muy personal Y clava Uno de sus Enormes cuchillos En la espalda Del muchacho Otra vez La hora de su muerte Llega Y cierra los ojos Nuevamente Subaru aparece Frente a la tienda Del viejo El prota Parece al fin Comprender Todo lo que está pasando Resulta que al morir Instantáneamente Se activa una habilidad Que le permite Volver en el tiempo Al punto En donde inicia Todo El chico Decide bautizar Esta habilidad Como El regreso De la muerte Al ser Este reinicio Un espacio temporal En el que aún No conoce A la peliplateada Subaru decide No intervenir En su vida Pero después De pensarlo Un poquito Más a fondo Se da cuenta De que el destino De la chica Es morir En el bazar Así que Sin permitirse Huir El prota Se llena De determinación Y va en busca De la insignia Para evitar La muerte De la amiga Que ya no lo recuerda En medio De su camino Se encuentra Por cuarta vez En sus distintos Reinicios Al trío De maleantes Para no perder El tiempo La prota grita Por ayuda Las agarra Literal Así lo dijo Al recordar Que en este mundo Existe una especie De unidad policial Al gritar Como cobarde Durante un buen rato A su auxilio Acude Reinhardt ¿Quién es un pelirrojo Viejo sabroso Papacito? A los que el trío Reconoce Como un maestro Espadachín Luego de salvar Su vida Subaru se pregunta A sí mismo Si debería pedir ayuda Al pelirrojo Para ir al bazar Pero al darse cuenta De que no puede Arriesgar la vida De otros Decide dejar Esa idea de lado Sin embargo Le pide a Reinhardt Que si ve a una chica De ropas blancas Y cabello plateado Le diga Que por nada Del mundo Se acerque al bazar Pues él mismo Se encargará De recuperar Lo que ella perdió Más tarde En el barrio Bravo de mi pueblo Ay mi rico Latham El chico Que se reinicia Se las arregla Para dar Con la ubicación De la casa de Feld En medio del camino El prota choca Accidentalmente Con esta mamacita Elsa vieja Sódica Al recordar El rostro De su asesina El chico Se queda inmóvil Por el pánico Algo que la mujer Es capaz de notar Con facilidad Y aunque disfruta Muchísimo El dolor Del miedo Que proviene Del muchacho No tiene más opción Que dejarlo ir Debido a que No puede causar Un alboroto En estos momentos Después de ese Trágico encuentro Subaru se dirige A la casa de la ladrona Pero al llegar Y ver Que no hay nadie Decide echar un vistazo Adentro En ese momento Fel aparece Y al ver a un completo extraño Estar husmeando En su guarida Ataca sin dudar El chico se defiende De todos los cortes E intenta explicar Que lo único que quiere Es hacer un trueque Por la insignia La chica detiene su ataque Y pregunta ¿Qué es lo que tiene Para ofrecer? El muchancho Repite las mismas palabras Que en uno De sus viajes temporales Y nuevamente Ofrece el teléfono Como objeto especial La ladrona Se muestra un poco Desconfiada Y decide que lo mejor Es ir al bazar Para que su amigo Le ponga un precio Al celular mágico Subaru prefiere No ir al lugar Debido a que Elsa no podría Tardar en aparecer Pero la pequeña ladrona Se mantiene firme En su decisión Así que no tiene De otra más Que acompañarla Una vez en el bazar El dueño confirma Que el valor del celular Es equivalente Al de la insignia Y por ello Es un trato justo La ladronzuela Aún tiene sus dudas Respecto al prota Ya que este Parece estar muy desesperado Por obtener la insignia Es en ese momento En donde alguien Toca la puerta Subaru sabe Que si se trata De Elsa Todos morirán Enseguida Pero para su fortuna Quien se encuentra Al otro lado Es la chica De pelo plateado Su intención Es recuperar Lo que la ladrona Se llevó Así que confronta A la pequeña Para que le devuelva Su insignia Pero desde las sombras Aparece Elsa Quien de inmediato Intenta asesinar A la chica Gracias a la orden De Subaru Pakun aparece Y con la ayuda De su magia De hielo Es capaz De repeler A la asesina El combate Inicia Proyectiles enormes De hielo Son lanzados En todas direcciones Pero la agilidad De Elsa Se encuentra A otro nivel Y esquiva Cada ataque Con facilidad El tiempo En el que Pakun Puede permanecer En el mundo físico Se agota Por lo que La superioridad De la asesina Se nota Muchísimo más El dueño Del bazar El viejo Ron Se une al combate Pero sus esfuerzos Son inútiles Cuando el anciano Pansón Es derrotado El prota Le pide a Fel Que huya Y se salve Pues no tendría sentido Si se mueren todos Subaru se da cuenta De que la situación Es un desastre Y que tendrá que morir Una vez más Para intentar Solucionar todo Pero al mantener El trauma De sus anteriores Muertes Tan fresco Se dice a sí mismo Que se rehúsa A pasar Por todo ese dolor Una vez más Así que Aun sabiendo Que no tiene oportunidad Se enfrenta A la vieja sabrosa Elsa Maldita sádica La chica De pelo plateado Y el protagonista Hacen su mejor esfuerzo Por sobrevivir Pero todo intento Es inútil Sin embargo Cuando Subaru Está a punto De recibir el ataque Que acabará con su vida El caballero Reinhardt Aparece para salvar el día Al analizar a su oponente El pelirrojo Intuye Que la mujer Frente a él Se debe tratar De la cazadora De entraños Elsa Granjart Vaya nombrecito Vieja mamacita La mujer también Se da cuenta De que su rival Es alguien bastante famoso El experto espadachina Reinhardt van Astria El combate entre estos dos inicia El pelirrojo se muestra bastante a la defensiva Mientras le sugiera a la asesina que se rinda Al no hacer caso El caballero acumula todo el poder mágico de la zona Y de un tajo de su espada destruye toda la taberna Sepultando a Elsa entre los escombros Con la amenaza concluida Subaru le dice a la chica de cabello plateado Que en agradecimiento por todo lo que hizo por ella Le de su cuerpo Y se entregue Completamente a él No, claro que no Obviamente no Le encantaría saber cuál es su verdadero nombre Acabas de morir como no sé cuántas veces Por un bendito nombre Bueno A lo que la chica con una hermosa sonrisa Está bien vaya Esta wife Se presenta como Emilia Al día siguiente El prota despierta en una mansiona Al darse cuenta de que Luego de morir tantas veces Al fin fue capaz de cambiar su trágico destino El chico se encuentra satisfecho De una manera muy eufórica Hasta ahora en su corta estadía en la mansiona Este ha conocido a varias personas Lo suficientemente raras Como para pertenecer a este mundo de fantasía Primero se topó con una loli rubia Llamada Beatriz La cual está obsesionada con las cosas adorables Y que además lo desprecia Luego las gemelas Rem y Ram Quienes son las mais del lugar Y finalmente El prota conoce a Roswell El Mathers El dueño de la mansión Después de la presentación Subaru es invitado a almorzar con Roswell y Emilia En medio de la conversación El prota se entera de que la nación En donde se encuentra el reino de Lugúnica No posee un rey Es por eso que últimamente Hay tantos disturbios en todos lados Sin embargo existe un grupo de sabios Quienes están a cargo de servir como gobernantes sustitutos Que están haciendo los preparativos Para escoger a un nuevo regente de la nación Aquí se revela que la chica peliplateada Es una candidata para ocupar ese puesto Y que la insignia que la había robado Es un requisito absolutamente necesario Para asumir el poder El señor Roswell quiere recompensar a Subaru por su ayuda y esfuerzos desinteresados Así que le dice que le concederá cualquier cosa que le pida En vez de pedir todo lo que te estás poniendo a pensar ahorita mismo Este tipo pide que lo contraten como empleado de la mansión Su deseo es concedido pero más temprano que tarde nos damos cuenta de que la chamba no es lo suyo ¿Cómo es posible que un muchacho no pueda hacer una buena chamba? El muchacho es un completo inútil en cuanto a cocina, limpieza y cualquier otro que hacer doméstico Ya han pasado 5 días y sus habilidades no mejoran Es por eso que el señor Roswell tiene algunas sospechas Debido a que el chico no solo salió de la nada Y no conoce nada acerca del reino Sino que además le mandó un mensaje a Emilia a través de Reinhard Sin conocer a la peliplateada en persona Por esto mismo el dueño de la mansión cree que el chico podría ser un espío Ya de noche Subaru y Emilia están juntos en el jardín Aquí la chica se da cuenta de las múltiples heridas en las manos del prota Estas se deben a todo el esfuerzo que ha estado haciendo el chico Para finalizar la conversación Subaru invita a Emilia a ir a la ciudad para comprar algunas cosas Y también para vengarse de unos chiquillos que le fastidiaron el día Emilia no tiene más opciones que aceptar la invitación al ver la insistencia del muchachito Al despedirse el prota va a su habitación y después de un rato logra quedarse dormido Cuando despierta Subaru se da cuenta de que las heridas de sus manos ya no están El regreso de la muerte Se había activado regresándolo a su primer día en la mansión El chico intenta analizar detenidamente toda su estadía en este sitio Pero no puede encontrar algo que haya salido mal y mucho menos entiende cómo fue que murió Luego de tranquilizarse decide que hará todo lo que hizo en un inicio una vez más Desde ser contratado hasta llegar al quinto día Su plan es reiniciar el bucle temporal para averiguar qué sucedió Y aunque en esencia todo el primer día se mantiene relativamente igual Hay unas ligeras diferencias que el prota pudo notar Siendo la más resaltante que Ram se ofreció para ir a su habitación en la noche Para enseñarle a leer y escribir En este reinicio Subaru pasa mucho más tiempo de calidad con Rem y Ram Conociéndolas mejor y formando un lindo vínculo entre él y las gemelas abrochas Luego de ir a comprar algunas cosas en el pueblo junto a la peli azul El prota debe tomar como cada noche sus clases de literatura Pero en esta ocasión a su maestra es Emilia Debido a que las gemelas no están disponibles por el momento El muchacho oportunista aprovecha la ocasión para invitar a la peli plateada a una cita Emilia no tiene más opción que aceptar la invitación al ver la insistencia del muchacho Gracias a esto el protagonista completa el bucle aún sabiendo qué es lo que le puede pasar a continuación Al dirigirse a su habitación Subaru es asesinado Al reaparecer otra vez en la mañana del primer día decide hacer las cosas de un modo distinto Luego de pensarlo detenidamente llegó a la conclusión de que su prioridad debe ser encontrar información El prota solicita quedarse en la mansión como un huésped y no como un empleado Al cambiar los acontecimientos del bucle De este modo una de las principales consecuencias es que Subaru ya no es tan cercano a ninguna de las gemelas En su labor por reunir información el prota va en búsqueda de Beatriz Subaru le pregunta a la chiquilla si existe algún tipo de magia capaz de dejar agotado a una persona Hasta el punto de acabar con su vida La loli de los libros contesta que sería más exacto llamar a este tipo de conjuros como maldición Y no como magia Y aunque existen algunos o cuantos que pueden hacer exactamente lo que el prota describe Existe un método mucho más fácil para eso Y ese sería extraer el maná de un individuo hasta dejarlo sin vida Pero esa es una habilidad bastante rara que no todos pueden utilizar Ahora mismo en la mansión solo Pakun y la misma Beatriz son capaces de hacer eso Más tarde Ram visita a la prota en su habitación El muchacho se encontraba practicando su lectura por cuenta propia Luego de una conversación entre los dos La pelirrosa le comenta un poco sobre el cuento que la chico lee En esta historia se habla sobre un dragón que hizo un trato con la familia real A cambio de que se convirtiese en el guardián del reino Ram explica que es una historia real que sucedió hace mucho en este mismo reino Pero que a raíz de la repentina muerte de la familia real Nadie sabe que sucederá a partir de ahora Al día siguiente el prota decide irse de la mansión Su objetivo es vigilar a Emilia desde la montaña En las alturas y atrapar al asesino para terminar el bucle Al caer la noche el prota es atacado por una bola de hierro con cadena El chico logra evadir el ataque y se las ingenia para que el arma de su oponente se quede atascada En ese momento el asesino se revela resultando ser la mamacita de Ren La maite pelea solo ¡Conspiración! Subaru no puede creer lo que está viendo En un último intento de que todo sea solo una broma de mal gusto Le pregunta a la chica los motivos detrás de sus muchos asesinatos La chica solo se limita a responder que es el deber de un sirviente Atacar a cualquiera que pueda ser una amenaza para su amo El prota lleno de indignación huye lo suficientemente lejos como para perder de vista a la que consideraba su amiga Pero todo esfuerzo es inútil En un abrir y cerrar de ojos, gracias a la ayuda de su bola de hierro La pelea solo logra desprenderle una pierna al chico En medio de su agonía, Ren tortura a Subaru con múltiples azotes de su arma para sacarle información Ren cree que el prota es un miembro de la facción que apoya al rival del trono de Emilia Es por eso que la maite no tiene piedad alguna Al no poder sacar información irrelevante de Subaru La chica concluye que este podría ser un aliado de la secta de la bruja Así que de un tajo al cuello, lo asesina Al activarse el regreso de la muerte, el prota no hace más que quedarse en cama hasta la llegada de Emilia Subaru decide contarle todo acerca de sus numerosas muertes para intentar encontrar una solución a todo el problema Pero... Cuando está a punto de abrir la boca, siente un parálisis total en el cuerpo Y como un dolor insoportable oprime su corazón El prota comprende que no puede hablar con nadie más sobre sus reinicios temporales Así que aún aturdido por todo lo que le está pasando, echa a Emilia de la habitación Unos momentos después, el señor Rusual visita la habitación del muchacho y le concede el alojamiento Más tarde, la loli de los libros también visita al prota que aún se mantiene en cama Luego de una conversación entre ambos, Subaru le pide como favor a Beatriz si puede mantenerlo a salvo Específicamente el quinto día de su estadía en la mansión La loli acepta debido a que entiende que el muchacho no tiene ningún tipo de mala intención Así que hace un contrato mágico con él para sellar el trato Llega la quinta noche y Beatriz encierra a Subaru dentro de la biblioteca Explicando que no importa que pase, nadie podrá hacerle daño ahí Y que además ella está obligada a protegerlo para honrar su contrato Al día siguiente y sorprendido de haber logrado sobrevivir Nuestro prota sale de la biblioteca Pero en el pasillo de la mansión se encuentra con Emilia Quien es la que le da las malas noticias Y es que Rem ha muerto La razón de su muerte es debilidad Lo mismo que mató al prota la primera vez Por lo que se da cuenta de que el asesino al que buscaba no era la Maida Azul Al ser Subaru un huésped bastante extraño Es el principal sospechocho Y aunque la loli de los libros intenta probar a su inocencia Al decir que pasó toda la noche junto a él No sirve para eliminar las sospechas que genera su presencia Y el olor que desprende Ya que huele a la bruja Subaru decide huir al no entender nada de lo que está pasando Y se dirige al bosque en donde fue asesinado por Rena El muchacho contempla un precipicio Y cree que lo mejor sería acabar con su vida Para tener una nueva oportunidad de solucionar todo Pero al haber muerto muchas veces Le da miedo el no saber si existe un límite de habilidad que lo haga resucitar Beatriz aparece frente a él Y le dice que puede ayudarlo a escapar del reino Y darle la oportunidad de comenzar de nuevo en un lugar lejano Tras escuchar esas palabras Subaru recuerda los increíbles momentos que pasó junto a las gemelas y Emilia Y aunque todas esas cosas pasaron en los diferentes reinicios Y nadie más es capaz de recordarlo Para él fueron experiencias valiosas Interrumpiendo el momento Ram aparece Para sacar la información al prota sobre el asesinato de su querida hermana La loli intenta interponerse en el camino de la pelirrosa Pues aún debe proteger al chico para honrar su contrato Pero nuestro prota Más decidido que nunca le promete a Ram Que salvará a su hermana Porque a pesar de todo Él realmente las aprecia mucho Dicho eso Subaru salta al precipicio Una vez más nuestro valiente muchanchocho Vuelve al primer día El reinicio fue un éxito Y ahora sabe lo que debe de hacer Para sobrevivir la semana en el domicilio del Roswell Lo primero en su plan es ser contratado como empleado una vez más Luego necesita ganarse la confianza del personal Para evitar ser asesinado por Rem Y finalmente en el quinto día Se debe estar alerta Para enfrentarse al asesino que va atrás a su mana De eso pues de realizar el labor doméstico El prota se reúne con Emilia y Pakun Al hacer varias preguntas relacionadas con la magia Y tras ver el interés del chico por la misma El ayudante espiritual decide hacerle una evaluación mágica Para ayudarlo a averiguar A qué tipo de atributo elemental pertenece Descartando fuego, agua, aire y tierra Se revela que Subaru pertenece al tipo sombra No es un atributo llamativo para el prota Así que Pakun le muestra una de las habilidades que podría llegar a dominar Esta es el Shammat Un hechizo básico que es capaz de cegar momentáneamente al oponente Al ser víctima de este ataque de demostración Subaru tiene un horrible presentimiento similar a un déjà vu Aún así acepta la oferta del espíritu acompañante Y practica para dominar esta habilidad El entrenamiento se vuelve un fracaso cuando el maná de Subaru Es expulsado de golpe por la falta de experiencia Ocasionando una ex-plosión en el jardín El prota queda completamente agotado por el esfuerzo de hace un rato Así que Emilia le da de comer una fruta especial Que restaura un poco el maná En el interior de la mansión se encuentra el señor Roswell De una forma algo maldito viejo cochino Discutiendo sobre si el nuevo empleado es una amenaza Que hay que tener bajo vigilancia o no Más tarde Subaru se da cuenta de que no sabe Cómo debería lidiar contra el asesino Así que en búsqueda de consejo Le pregunta a Beatriz Cómo se puede liberar de una maldición A lo que la loli bibliotecaria le explica Que no hay modo de hacer algo como eso Una vez que se es víctima de una maldición No hay forma de escapar A menos que se elimine a la misma Antes de que su efecto se concrete En medio de la conversación La loli menciona que el prota desprende El olor de la bruja Esto le recuerda al chico Que Rem mencionó algo similar cuando lo asesinó Así que le pregunta a Beatriz El significado de esas palabras La explicación de la loli Es también lo relatado en el cuento infantil Con el que Subaru estuvo practicando La bruja de la envidia Fue una mujer mitad elfo de pelo plateado Que devoró a las otras seis brujas Que también aportaban el nombre de un pecado Se dice que también fue capaz de secar A la mitad del mundo Se rumorea que no puede envejecer o morir Aún así hace mucho tiempo Un dragón Un héroe Y un sabio Fueron capaces de sellar a la malvada bruja Cuyo nombre aún provoca miedo a los jóvenes y adultos La bruja de la envidia También es conocida Como Satela Y en ese momento Luego de escuchar la historia El prota recuerda lo sucedido en el mercado Cuando llamó a Emilia por ese nombre Luego de esto Y de muchísimas interacciones Con todos en la mansión El personal no puede evitar darse cuenta De la actuación de Subaru La presión que siente el chico Por solucionarlo todo Para salir del bucle Es tal que lo deja completamente agotado Para intentar solucionar esto Emilia lo invita a relajarse Sobre su regazo Santa Madrecita Y aún sabiendo que su amigo No puede contarle sobre el peso Que debe soportar el solo Sabe que estar ahí con él Es suficiente Gracias a esto Subaru logra desahogarse Y liberar un poco de la presión Que le oprime el pecho Y llora como un bebé Pero eso no tiene nada de malo Los hombres también lloran Al día siguiente El prota acude una vez más Con Beatriz Por información acerca Del funcionamiento De las maldiciones Es aquí donde el muchacho Obtiene una pista importante Una persona solo puede maldecir a otra Si previamente hubo contacto físico Gracias a esto El prota comprende Que el asesino debió maldecirlo En las ocasiones En donde salió por las compras Es por eso que Rem Al ir sola al pueblo En la línea temporal En la que Subaru Solo permaneció en cama Resultó ser ella Quien fue la víctima Del asesino Teniendo en cuenta esto Nuestro protagonista Elabora un plan Que consiste en ir de compras Un día antes Al hacer esto Pudo asegurarse De que cada aldeano Alrededor Tuviera contacto directo Con él Este cambio En el bucle Provocó De alguna manera Que el señor Roswell Tuviera que salir De improvisto A ver a alguien importante Subaru Quien al parecer No conoce Ningún otro lugar Va a la biblioteca Para ese momento Su plan ya había sido completado Al asegurarse De ser tocado Por todas las personas Del pueblo Beatriz Se podrá ser capaz De eliminar la maldición Y rastrear al responsable Luego de la intervención De la loli Y para sorpresa De Subaru La marca de la maldición Proviene del mordisco De un cachorro Aquel prota ayudó A rescatar En cada reinicio temporal Subaru va a alertar A las gemelas Sobre lo que está pasando Explicándoles Que ellos Los niños del pueblo Y también Emilia Podrían estar en peligro Al escucharlo Y luego de debatir un poco Rem y Subaru Parten juntos Para averiguar Qué está pasando En realidad Mientras Rem se queda En la mansión Para proteger a Emilia Al llegar al pueblo El dúo se entera De la noticia De que varios niños Han desaparecido Además La maite Vieja sabrosa Azulita Se da cuenta De que la barrera Protectora Está rota Lo que permite El paso De las mavestias Al pueblo Estas son criaturas Mágicas Que fueron creadas Por la bruja De la envidia A pesar del peligro El dúo se adentra En el bosque En el que posiblemente Se encuentren los mocosos La búsqueda No se alarga demasiado Y logran hallar A los pequeñuelos Pero estos Están casi moribundos Debido a que También fueron Víctimas De la maldición Una de las niñas Le dice al prota Que su amiga Continúa desaparecida Al escuchar esto Subaru Deja a Rem A cargo De los chicos La maida Sabrosita Azulita Le dice a la prota Que lo más probable Es que la niña Desaparecida Ya esté muerta Natsuki Subaru Responde Que aunque ese sea el caso Debe ir para confirmarlo Por él mismo Para calmar a su compañera El prota explica Que sabe que Rem Tiene muchas preguntas Que hacerle Así que cuando vuelva Promete que responderá A todo lo que ella desee Dicho eso Parte en búsqueda De la chiquilla Al encontrarla También se encuentra Con el nido De las mabestias Al ser cientos De monstruos Subaru Se ve rodeado Pero aún así Está decidido A proteger a la mucosa Cuando los perros Atacan al héroe Este es salvado Por la peli azul Mamacita Quien logra derrotar Fácilmente A muchos de los perros Pero al ser demasiados El dúo No tiene más opción Que huir Luego de una persecución En la que Rem No logra salir ilesa Esta adquiere Un cuerno Que sobresale Desde su cabeza Lo que le da Una apariencia Y personalidad Similar A la de un ogro Un ogro Bien sabroso La might Inicia una masacre En contra de las bestias Pero en un descuido La chica está a punto De morir Por un ataque De las mismas bestias Sin embargo Subaru Quien no fue capaz De prever esto Logra salvar a la chica Al darle un empujón Que lo vuelve A él mismo El foco del ataque Luego de esto El protagonista Despierta Pero por fortuna El bucle No se reinició Subaru fue capaz De sobrevivir al ataque Y superar Al destino O eso es lo que creía Beatriz aparece Para explicarle a Subaru Que debido a las múltiples Mordeduras Que sufrió Por parte de las Mavestias Morirá En menos De medio día Además En esta ocasión La loli No puede deshacer La maldición Eliminar una O incluso unas pocas Ya tiene su relativa Complejidad Pero al ser tantas Se vuelve una tarea Imposible de realizar Sin embargo Hay una solución Si bien la maldición No se puede deshacer Con intervención mágica Lo que si se puede hacer Es asesinar A todas las bestias Que provocaron esto Si esta condición No se cumple Entonces el protagonista Quedará libre En ese momento Subaru se entera De que Rem Fue por cuenta propia Al bosque Para cumplir con esta misión Y salvarlo Rama quien estaba Escuchando escondidas La conversación Se pone en marcha Para rescatar A su hermana Del mismo modo El prota Está decidido A acompañarla Formando así Un equipo de rescate Bien raro La pelirrosa Con la ayuda De su clarividencia Que le permite Conectar sus sentidos Con la de los animales E insectos Dentro de su rango Logra prevenir El ataque De un par de mavestias El prota Y la maite rosa Logran resistir Y acabar con unos cuantos Pero el combate Se vuelve Un auténtico infierno Por lo que no hay Más opción Que huir Afortunadamente La gemela azul Aparece salvando A sus rescatistas De una muerte segura Pero que sabrosa Que es esta maite Pero tal y como La gemela mayor Lo sospechaba El lado demoníaco De Rem La ha hecho Perder el control Y la única solución Que se le ocurre Para hacerla Volver a la normalidad Es golpear Su cuernito Su vario Se las arregla Para ingeniar un plan Y cumplir Con ese objetivo Luego de pedir disculpas Por adelantado Arroja la maite rosa Por los aires Y voló Provocando que Rem Se distraiga Aprovechando el tiempo Que le dio la distracción El prota Logra dejar Fuera de combate A la azulita sabrosita Al estar inconsciente La peli azul Recuerda su pasado A través de sus sueños Resulta que lo normal Es que un ogro Nazca con dos cuernos Sin embargo Los gemelos De esta especie Nacen Con uno Cada uno Que raro Por desgracia Esto los vuelve Víctimas Del odio De los demás Miembros del clan Llegando hasta el punto De tener como costumbre Eliminarlos Apenas nacen Como es lógico Este también Iba a ser el destino De Ram Y Rem Pero cuando estaban A punto de ser ejecutadas La gemela rosa Desata Un increíble Próder demoníaco Demostrando ser Un prodigio Gracias a esto Se les perdona la vida Los años pasan Y la fuerza Y talento de Ram Es tan descomunal Que la maida azul Queda delegada A ser menos Que su sombra Aún así La pequeña Se esfuerza día tras día Para demostrarle A sus padres Y a todos los del clan Que ella también Es digna de elogios Pero lastimosamente Su esfuerzo Es inútil Una trágica noche Toda la comunidad De ogros Es destruida Por un grupo De enmascarados Rama logra eliminar A la mayoría De asesinos Pero en un descuido En el que se preocupó Más por su hermana Que por ella misma La pequeña rosa Es atacada A traición Por uno de los enmascarados Perdiendo así El único cuerno Que poseía Esto Rem No logra Perdonarse Hasta el día de hoy Es saber Que en aquel momento Se sintió aliviada Al ver como Su única hermana Perdió aquello De lo que todo el clan Estaban tan orgullosos La muchacha Sabrosa Rem Despierta De su siesta Pero lejos De lo que sería Despertar En una habitación Agradable El trío Se encuentra Rodeado Por perros Demoníacos Subaru Convence a Rana Para que huya Del bosque Mientras Él Hace de carnada La chica Acepta Y cargando Con su hermana Empieza a correr En dirección Contraria A la del Prota Subaru Se enfrenta Al que parece Ser el alfa De las bestias Para conseguir El tiempo suficiente Y lograr Que sus amigas Consigan escapar Pero incluso Utilizando Chamak Nuestro héroe No logra ser rival Para el demonio Aún así Le dio buena pelea Clavándole su espada Varias veces Pero por fortuna El señor Roswalla Aparece Y con un gigantesco Ataque de fuego Elimina No solo Al alfa Sino también A las demás Criaturas Alrededor Con la amenaza Eliminada Y con Subaru Vivito Y coleando Rem No puede hacer Más que llorar De felicidad Los días pasan Y la mansión Recibe la visita De un emisario De la capital Para tratar Asuntos importantes Respecto a la sucesión Del título Del rey Luego de que la visita Concluye Emilia y Subaru Hacen un viaje A la capital El motivo Es que Subaru Puede agradecer La ayuda De todas las personas Que de un modo U otro Lo ayudaron En el primer día En que llegó A este mundo mágico Pero amigo Ya muriste como A ver Déjame en los comentarios Cuanto murió hasta ahora Pero eso ya no es suficiente Al dirigirse al puesto De guardias Para agradecer Al pelirrojo Reinhardt El dúo se topa Antes con Julius Otro caballero Que actúa Algo coqueto Con Emilia Maldito bastardo La peli plateada Debe entrar al castillo Mientras el prota Espera afuera Y aunque recibió Claras instrucciones De no moverse De lugar Y evitar problemas Subaru Perro desobediente No puede resistir Sus instintos heroicos Cuando vio A los tres maleantes De siembre Intentara asaltar A una hermosa Y pechugona Chica La mujer Desprecia la ayuda De nuestro héroe Porque lo considera Un plabello Al mismo callejón Llega el viejo Rom Y al ver al gigantón El trío de idiotas No tiene más opción Que huir Cuando el dueño Del bazar Se retira Aparece Emilia En compañía De un caballero Quien buscaba A la chica Que Subaru Intentó salvar Días después La peli plateada Debe ir a la capital De nuevo Pero en esta ocasión Decide Ir sola Ya que el perro Desobediente De Subaru Se ha portado Muy mal Al prota No le gusta la idea Debido a que No quiere estar lejos De los asuntos De Emilia Así que ignorando Sus órdenes Va hacia el castillo real Aprovechando el aventón De Priscilia Barrielle La chica Pechugona Que salvó En el callejón Quien es además Otra candidata Al trono Momentos después De ingresar al castillo Empieza formalmente La reunión Frente al consejo De hombres sabios Se encuentran Las cuatro candidatas Al trono Marcos El líder De los caballeros Imperiales Anuncia que el motivo De reunir a las Cualificadas Para sacerdotisas Del dragón Es porque apareció Una nueva profecía En la piedra Del dragón Esta leyenda Dice que se debe De escoger A una de las cinco Capaces de ser La líder De la nación Para hacer un pacto Con el dragón Reinhard Es llamado al frente Por su superior Y ahora es este Pelirrojo sabroso Quien continúa Con el discurso Anunciando que Finalmente Se encontró A la quinta Candidata A la sucesión Del título Del rey Se trata Ni más Ni menos Que Felt La ex ladrona Resulta Que la gema Del dragón Objeto Que está Incrustado En cada una De las insignias Reacciona Ante la presencia De la chiquilla Demostrando Que es digna De ser considerada Como la quinta sacerdotisa Todo eso En contra De su voluntad Ya que Técnicamente Fue secuestrada Por el pelirrojo Sabroso Cada candidata Es presentada Formalmente Ante la audición Primero está Priscila Pechugona Bariele Y su sirviente Al Luego la señorita Cruz Cranston Y su sirviente El caballero Trapito Furro sabroso Félix Argele La sigue Anastasia Hoshin Y su sirviente El caballero Julius Yuculiu Ahí te lo dejo Escrito Yuculiu Llegamos Emilia Y su patrocinador El marqués Roswell El Matas Y por último Felt Y su sirviente El caballero Reinhard Van Astria Debido a que el número Está completo Y ahora son 5 candidatas La selección final Dará comienzo Muchos nobles Y espectadores Del público Susurran E incluso Insultan Abiertamente A Emilia Esto porque Su apariencia física Es exactamente La descripción De la bruja De la envidia Al escuchar todo esto Subaru pierde la cabeza Y exige las disculpas De todos Declarándose a sí mismo Como el caballero Sirviente De la señorita Emilia Julius Culius Es quien le explica Al prota Que autoproclamarse Como un caballero No es suficiente Y que además Esa acción Es una falta De respeto Hacia todos Los caballeros Imperiales Emilia pide disculpas Por el contratiempo Que resultó Ser su invitado Pero declara Ante todos Que Subaru No es su sirviente Así que el chico Es expulsado De la reunión Como un perro falder Las cosas se calman Un poco Pero por desgracia Para el prota El caballero Julius Culius No pudo tolerar La falta de respetación Así que desafía A nuestro héroe A un combate Con cuchillos De madera Como era de esperarse El prota Es brutalmente Apaleado Al despertar En cama Aún con heridas Visibles Se da cuenta De que no sufrió Un reinicio Solo que perdió La conciencia En medio del combate Emilia Quien esperaba Su despertar Explica que es incapaz De confiar Genuinamente en él Debido a todas Las cosas Que hace Sin explicación Gracias a todo El estrés E impotencia Acumulada Subaru explota Y le grita a la chica Que ella no solo Tendría que confiar Ciegamente en él Sino que también Debería de estar Agradecida Por todos los sacrificios Que ha hecho hasta ahora Con tal De no perderla Al escuchar Las tonterías Del prota Emilia comprende Que si todo se trata De una simple deuda Entonces Una vez Que ésta se pague Sus caminos Deberán de separarse Después de la dolorosa Discusión Subaru permaneció En compañía de Rem Tres días En la mansión De la señorita Crush Crayston Que por cierto Rem le está echando Unas miraditas A nuestra prota Unas miraditas Así bien coquetas Algún día Alguien me mirará Así Extrañamente El único Que me mira Así es mi tío Rem está cuidando A Subaru Para curar Sus heridas Y su desgaste Excesivo De maná Este tiempo El prota Lo aprovecha Para entrenar Con el mayordomo De la familia Al final del día La más sabrosa Azulita Invita al prota A salir Para que éste Pueda distraerse Un poquito Pero el mercado De la capital Está bastante Ajetreado Por todo el asunto De la selección Real En medio de esto Subaru Tiene una discusión Con el viejo Dueño De la tienda De manzanas El prota Defiende Que la candidatura De la chica A mitad elfo No es un error Y que temerle A toda la especie Solo por las acciones De la bruja De la envidia Es una completa tontería Sin embargo El viejo le dice Que todas las personas En el reino Piensan lo mismo Acerca de los elfos Y que simplemente Es una opinión Que no se puede cambiar De vuelta En la mansión La señorita Cruz Invita a Subaru A tomar unas copas A la luz de la luna Para emborracharlo Y aprovecharse de él Porque así son Todas las mujeres Güey Cálmate Bueno No El prota Acepta la propuesta Al principio La conversación Es bastante superficial Pero en un comentario Final La candidata Del trono Le explica a Subaru Que ve potencial En él Y aunque ahora mismo Se encuentre deprimido Debe sobreponerse Y convertirse En un rival digno Por el bien De Emilia A la mañana siguiente El prota Recibe malas noticias Resulta Que se ha reportado Actividad Sospechocha En los alrededores Del territorio Del señor Roswell Sin pensarlo demasiado Nuestro héroe Quiere ir El mismo Para asegurarse Que todo Este bien Ante esto La peliverda Explica Que está obligada Bajo contrato A velar Por el tratamiento Y hospedaje Del prota Sin embargo En el momento En que este Deje la mansión Pasará a ser Enemigo Por el trono Félix Quien hasta ahora Permaneció en silencio Maldito trapo Sabroso Le dice a Subaru Que debe de entender Sus propios límites Y aunque se marche Para intentar ayudar Es muy probable Que no sirva de nada Ya que es Extremadamente débil Nuestro héroe Ignora la advertencia Y parte rumbo A la mansión De Roswalla Junto con la mamacita De Rem Luego de todo Un día de viaje El dúo debe de Pasar la noche En una posada Uy si que rico Ninguno de los dos Puede dormir Por la preocupación Rayos Así que tienen Una breve conversación Al principio El leprota dice Que no hay nada De que preocuparse Y que lo más seguro Es que lleguen a tiempo Pero a medida Que su monólogo Se extiende Se asoman Sus miedos E inseguridades En específico Odia sentirse Como un inútil Y hasta cierto punto Cree que todos Sus problemas Con Emilia Se deben a que Se auto percibe Como un imbécil A la mañana siguiente Subaru se despierta Con la sorpresa De que Rem Partió sola A mitad de la noche La chica sabrosa Dejó una nota En la que especifica Que aunque esté Enfadado con ella Que por favor Descanse Y espere Pacientemente Su regreso Para este punto El muchacho No puede hacer Más que sentirse Traicionado Pues desde su forma De pensar Le parece que Rem decidió Dejarlo atrás Por considerarlo débil Luego de día y medio El chico Se las arregla Para llegar Por su cuenta A los dominios De los matters Pero al tener Que cruzar Antes por el pueblo Se encuentra Con una masacre Sangre y vísceras Adornan el lugar Por partes iguales Y la mansión No es diferente Apenas al pasar De la entrada Subaru se topa Con el cuerpo Sin vida De la pobre chica Reno Vieja sabrosa Por qué Por qué En cada pasillo Y habitación Subaru solo logra Encontrar a los cadáveres De sus amigos Su única esperanza Está en ver Si Emilia está a salvo Así que siguiendo Un rastro de hielo El muchacho Se adentra más y más En lo profundo De una habitación A causa del trauma No parece darse cuenta De la temperatura glacial En todo el alrededor Poco a poco Las extremidades De Subaru Se desprenden Por el frío Y antes de poder hacer algo Muere congelado Regreso de la muerte Se activa Y el héroe Que no pudo llegar a tiempo Vuelve a tres días Antes de su partida Hacia la mansión Roswell Al ver nuevamente Rem con vida El prota la brasa Y llora desconsoladamente El estado mental De Subaru Es tan grave Que debe de permanecer En cama No puede hablar Aparentar otra emoción Que no sea melancolía Y mucho menos Dar explicaciones Está completamente Traumatizado Al día siguiente Rem decide llevarse A su amigo A la mansión Del señor Roswell Para ver Si la presencia De Emilia Logra sacar Al prota De su trance Pero en medio Del viaje Son emboscados Por los adoradores De la bruja El mismo grupo De asesinos Que acabaron Con el clan De los ogros Y quienes estuvieron Detrás de toda La masacre En el anterior reinicio Un puñado De asesinos Logra raptar A Subaru Mientras que los demás Luchan con la maid Sabrosa Más tarde El brota Despierta Encadenado En una cueva Y el jefe De sus captores Se presenta Como El arzobispo Del pecado De la secta De la bruja Petaljus La pereza Este psicópata Le pregunta Al héroe Encadenado El por qué Está fingiendo Que perdió La cordura Pero Subaru En lugar de responder Solo es capaz De balbucear Entre lágrimas Antes de que El demente Adorador De la bruja Pueda hacerle algo Rem aparece En la cueva Para salvar A su amigo La maid Azul Hace lo mejor Posible Eliminando A los encapuchados Pero al estar Severamente herida Es víctima De un ataque Sorpresa De Petaljus Rem es crucificada De una manera Horrible Destrozando Todas sus extremidades Subaru Quien presenció Su horrible final Recupera la cordura En base a la ira Sin embargo No puede zafarse De las cadenas De hierro Que lo aprisionan Luego de que Los adoradores De la bruja Hayan abandonado La cueva Para seguir Con su genocidio La chica Que apenas Continúa con vida Se arrastra Con sus últimas Fuerzas Hasta Subaru Y gracias a un hechizo Lo libera De sus cadenas Con sus últimos Alientos Rem le dice Al chico Que debe de vivir Y también Que lo ama El muchacho Que ya no se cree Un héroe Se dirige a la mansiona Cargando el cuerpo De su amiga En brazos Mientras maldice Con todas sus fuerzas El nombre de Petaljus Al llegar a su hogar Una criatura gigante Se asoma Por encima De la mansión Esta le dice Al prota Con una voz Bastante dulce Que ya Es hora de dormir Luego de esas palabras Lo decapita Subaru Regresó Tres días Antes de la muerte Para cambiar Ese trágico destino Pide la ayuda De la señorita Cruz Para que las dos facciones Puedan unir fuerzas En contra De los adoradores De la bruja La peli verde Deja en claro Que aunque mueran personas Una batalla Como esa No es un asunto Del que ella Se deba de encargar Aún así Pone como condición Que si presta su ayuda Entonces Emilia Deberá renunciar A la candidatura El prota Acepta las condiciones Ya que el asunto Del trono Pierde importancia Si de todos modos El destino de Emilia Es la muerte Sin embargo Sin embargo A pesar de la gran Determinación Del prota La señora De la mansión Se niega a cooperar Principalmente Porque Subaru No es digno De confianza El tener información Tan detallada Sobre el ataque Pero al mismo tiempo No poder explicar De donde lo obtuvo Lo hace más Que volverlo sospechoso De pertenecer A la secta El prota Le suplica De rodillas A Cruz Que por favor Lo ayude A detener el ataque Y asesinar A todos los miembros De la secta Una vez más La peli verde Se niega a la petición De auxilio Debido a que cree Que los motivos Que mueven a Subaru Son el odio A el grupo de asesinos Y no el deseo De querer salvar a Emilia Añade además Que la ira Que siente ahora mismo Lo está obligando A creerse Sus propias mentiras El prota Se cansa De la conversación Sin sentido Y se va De la mansión Junto con Rem Que bonita que eres Más tarde El dúo analiza Sus opciones El señor Roswell Está en un viaje De negocios Y Reinhard Salió recientemente De la capital Por una misión Así que solo les queda Acudir al puesto De caballeros Y solicitar La ayuda De las demás Candidatas al trono A la mañana siguiente Subaru se reúne Con Priscila Y luego de explicarle La amenaza Que está por venir La dama Solo se burla De él Esto porque Considera patético Que un aspirante Al trono Deba recurrir A enviar A su bufón En busca de ayuda Sin embargo Priscila Le da una oportunidad Al prota Si este Se humilla A sí mismo Lamiendo los pies De su contrincente Entonces considerará Ayudar en la batalla Cuando Subaru Está a punto De cumplir Con la orden Esta desgraciada Lo patea Y con total indignación Le reclama al bufón Que lo que estuvo A punto de hacer No es un acto De lealtad Y de devoción Hacia su ama Lo único que hizo Fue demostrar Que es demasiado débil Y necesita depender Por completo De otros Más tarde En el mercado De la capital Subaru se encuentra Con Anastasia Hoshin El prota También deseaba Solicitar su ayuda Pero durante Toda la conversación Fue manipulado Para que soltara Información Sobre los planes De negocio En los que La señorita Crush Está trabajando Rem Ograsabrusa Tampoco tuvo éxito Con el ejército De los caballeros Resulta que estos Han estado recibiendo Reportes anónimos Con respecto A la actividad De la secta Por lo que Están demasiado Ocupados Ahora mismo No hay más opciones El dúo debe de ir Por cuenta propia A la mansión Para rescatar A sus seres queridos Subaru se las arregla Para contratar A un grupo De mercaderes Para poder transportar A todas las personas Del pueblo Sin embargo El viaje se ve Interrumpido Por la Ballena blanca Un monstruo gigantesco Que produce Una densa neblina La colosal criatura Es una mamabestia Que se ve atraída Por el olor De la bruja Que produce Subaru La persecución Se vuelve una carrera De supervivencia Por lo que Rem Comprende Que el único modo De que al menos Uno de los dos Llegue con vida Es si se sacrifica A sí misma Para ganar tiempo Así que De un golpe Inmoviliza A su querido amigo Y se despide De él Dándonos A entender Otra vez Que lo ama Demasiado Después de un buen rato Nuestro muchacho Despierta Le pide a Otto Que vuelvan A ayudar A Rem Pero este Mercadero Se niega Y cuando descubre Que Subaru Es quien atrae A la ballena El maldito Lo bota A traición De la carrita Aún así No me pregunten Cómo Pero Subaru Se salva Quien así murió Fue el miserable De Otto A duras penas Nuestro chico Llegó a su destino La mañana siguiente Subaru despierta En la mansión De Roswalla Al ver a Rem El prota No tarda mucho En revelarle A la maite rosa El valiente sacrificio De su hermana Déjame en los comentarios Si eres Team Emilia Maldita bruja O eres Team Rem Vieja sabrosa Pero por alguna Extraña razón Nadie es capaz De recordar a Rem Incluso Sus cosas Han desaparecido De su habitación Subaru va a hablar Con Emilia Para explicarle Que deben de salir Lo antes posible De la mansión Pero por desgracia La peli plateada Piensa que el prota Está trastornado Y como aún No es capaz De darle explicaciones Decentes No planea irse A ningún lugar La angustia Consume al chico Por completo Y víctima De la desesperación Le revela a Emilia Que es capaz De volver en el tiempo Aun sabiendo Que revelar el secreto Provocará Su propia muerte Sin embargo Quien muere Luego de que El secreto Es revelado Es Emilia Bien Beatriz Entra a la habitación Y con la ayuda De un portal Transporta al prota Fuera de la mansión En medio del bosque La secta Liderada por Peteljus Amenaza con Desapedazar El cuerpo De Emilia Frente a Subaru Pero por fortuna Aparece Pac Quien Con un tono Y ahora siniestra Le pregunta A los asesinos Que es lo que Hace un momento Dijeron Que harían Con su querida Hija Pac Con adquiere Una forma demoníaca Que resulta ser La bestia gigante Que mató al prota En el anterior reinicio Luego de que El familiar Se encargara De Peteljus Se dirige A Subaru Diciéndole Que entre sus pecados Está la de Dejar morir A Emilia Y tal como Su contrato Lo establece Ahora la bestia En la que Acaba de convertirse Debe de destruir El mundo En este momento La niebla De la ballena Blanca Se esparce Por todo el lugar A lo que Pac menciona Que se trata De gula Mientras esto ocurre Subaru muere congelado Tras morir El bucle Otra vez Se reinicia Subaru está exhausto Por todos los eventos Traumáticos Que ha tenido Que soportar Así que le propone A la sabrosa De Rem Huir juntos A otro país Lejos de la capital La linda peli azul Explica Que no hay nada En el mundo Que le haría Más feliz Que reiniciar Una vida Con la persona Que ama Tener una casa Su propio negocio Hacer cosas juntos E incluso Tener varios hijos En el futuro Es una idea Que la pone Inmensamente feliz Solo de imaginarlo Por un momento Pero el saber Que Subaru Está dispuesto A tomar Ese camino Solo porque Está huyendo Hace que se niegue A esa petición El trauma Aún presente En el protagonista Lo lleva a decir Todo tipo de cosas Hirientes Sobre sí mismo De algún modo Cree que nunca Haber hecho Nada de provecho En su vida anterior En el mundo normal Es la razón Por la cual Todas las rutas Lo llevan a ver La muerte De sus amigos Además En el fondo Siente que Todos sus esfuerzos Para encontrar Una solución No fueron más Que deseos egoístas Para justificar Que realmente Hizo algo A pesar de que No dio resultados La linda Rem interrumpe Los lamentos De su amado Al mencionar Todas sus virtudes Y al dejar en claro Que no es un cobarde Y mucho menos Un inútil Al contrario Él es Su héroe Uno en el que ella Siempre creerá Aunque nadie más Lo haga Rem le explica Al héroe Que aunque sienta Que su tiempo Se ha detenido Entonces La solución Es iniciar desde cero Su vero finalmente Gracias a las palabras De la linda Rem Se enfoca nuevamente En lo que más desea Ver sonreír A la bruja plateada De Emilia Este bastardo Acaba de rechazar A la mejor waifu De la serie Hijo de p*** Te dijo Las mejores palabras Que una mujer Nunca le va a decir A un hombre Y le dices Que quieres A otra Que te trata Como un maldito perro Eres un idiota Todos los que sean Tim Rem Dejen sus comentarios Y sus caritas tristes El nuevo plan inicia Esta vez El héroe se reúne Con la candidata De pelo verde Y le propone Una alianza Entre su facción Y la de Emilia Para ir en contra De la secta A cambio de esto Ofrece revelar Información Cerca del día Y momento exacto En donde aparecerá La ballena blanca Su héroe A través de sus Múltiples viajes Temporales Logró deducir Que Krush Quería cazar A esta bestia A la reunión Se unen Anastasia Hoshin Y el tesorero real Invitados por Rem Ambos Con sus distintos intereses Deciden apoyar Al prota Y con sus dudas La señora de la mansión Acepta el trato Los preparativos Para la batalla Se hacen de inmediato Ya que la ballena Aparecerá Mañana Por la noche La hora esperada Llega Y en efecto El monstruo Aparece sobrevolando El gigantesco Árbol Flugel Las coordenadas Exactas Que dio Subaru La cacería Inicia Primero El ejército De la peliverde Dispara con cañones Mágicos Que disipan La noche Gracias a esto El objetivo Queda a la vista De todos El esfuerzo En conjunto De la alianza Entre Subaru Krush Y Anastasia Acorrala a la bestia Causándole Un gran daño La ballena blanca Utiliza un poderoso Sonar Que convoca Otra vez a la neblina Esto ocasiona Que todo en el alrededor Se convierta En la oscuridad El prota Se da cuenta De que cuando una persona Tiene contacto directo Con la niebla Se pierden Todos los recuerdos De esa persona Al principio El combate Está a favor Del ejército aliado Pero la ingeniosa Criatura Con ayuda de la niebla Se las arregló Para enloquecer A varios de los soldados Tras la derrota De los miembros Más fuertes Del batallón Se revela Que no solo Es una ballena A la que se enfrentan Sino que ahora El ejército Debe de lidiar Con tres demonios En medio Del exhaustivo combate Subaru logra Darse cuenta De que en realidad No hay más De una ballena Sino que esta Se dividió Mientras dos Atacan A las fuerzas aliadas Una está sobrevolando El campo de batalla Alejada del peligro Esto lleva A nuestro héroe A deducir Que acabar Con el cuerpo original Será suficiente Para derrotar A las bestias Subaru Demostrando ser Un maestro Estratega La cacería Ha terminado Hasta que cierto día Ascendió a caballero Para luego Ser derrotado Por unos monstruos Barra ogros Afortunadamente Llega esta guerrera Sabrosa Teresia Van Astria La santa de la espada Y la mejor Y la mejor espada Y la mejor espada china Del reino Acabando con la amenaza Fácilmente Días después Wilgen Con su orgullo Por los suelos No podía aceptar Que una mujer Tan hermosa Blanda la espada Determinado A entrenar Hasta la muerte Este muchacho Sabroso Superó las habilidades De Teresia Todo para ser digno De ser el santo De la espada Quitarle su puesto A Teresa Y hacerla su mujer Para hoy Mañana Y siempre Protegerla Lastimosamente No pudo cumplir Esa promesa Ya que Teresia Murió enfrentando A la ballena O eso es Lo poco que se sabe Hasta ahora Julius En conjunto De más guerreros Aparece para brindar Apoyo En combate Contra la secta De la bruja Gracias a las previsiones Del prota Y con la ayuda Del tesorero Y Anastasia Se logró evacuar Al pueblo Que fue víctima Del genocidio El plan actual Es ir Hacia el territorio De los Mothers Y sorprender A los adoradores De la bruja Que se encuentran Ocultos En el bosque Más tarde Ese mismo día El prota Hace uso Del olor De la bruja Que emana De él Esto le da La habilidad De darle Ordenes A los miembros Comunes De la secta Gracias a esto Subaru se encuentra Con Petaljus El demente Intenta atrapar Al héroe Con sus manos Fantasmas Pero al ser Capaz de verles El prota Logra esquivar Los ataques Más miembros De la alianza Participan En la batalla Logrando sepultar Dentro de una cueva A los asesinos Comunes Mientras que Gracias a un ataque Sorpresa Wilhelm Asesina a Petaljus De un solo tajo Con su espada Del lado de Julius También hubo éxito Y se logró eliminar A la mayoría De los fanáticos De la bruja Pero cuando la alianza Se reúne Para buenas noticias Son emboscados Por más De los asesinos Subaru es raptado Por la técnica De la mano fantasma Que usaba Petaljus En este momento Descubre Que hay más arzobispos Representantes De la prensa Por fortuna La ayuda No tarda en llegar Y nuevamente Wilhelm Viejo papacito Salva el día Al eliminar A otro poderoso Enemigo Lo siguiente en la lista Es evacuar al pueblo Y llegar a la mansión Así que sin perder el tiempo El grupo inicia Un nuevo viaje A mitad de camino La alianza cae Bajo el encantamiento De la May de Rosa Esta atacó al equipo Porque pensó Que Subaru Había traicionado Al señor Roswalla Y que iba Con la intención De atacar a la mansión Ya que la tonta De Crush O no sé quién Fue el de la idea Envió una carta blanca La cual significa Muchas cosas Como por ejemplo El inicio de una guerra Pero afortunadamente El malentendido Quedó algo resuelto Se debe de comenzar Con la evacuación Del pueblo Por desgracia Dentro del grupo De mercaderes Encargados de esta tarea Se encontraban Varios infiltrados De la secta Una feroz batalla Inicia en medio Del pueblo Ram escapa A la mansión Para refugiar A los heridos Mientras Subaru Y los demás guerreros Luchan en contra De los genocidas Religiosos En medio del campo De batalla Aparece Emilia Quien logra derrotar Con bastante facilidad Al último De los arzobispos De la pereza Gracias a esto Empieza a ser vista Como una heroína Por el pueblo Y ya no como Una despreciable Medio elfo De cabello plateado Subaru quiere Reencontrarse Con su querida Emilia Pero empieza A darse cuenta De que algo malo Pasa Así que huye Del bosque Félix y Julius Son testigos De que el prota Se convierte En el recipiente De la conciencia De petaljuice Sin otra alternativa Posible Julius Asesina al prota Justo momentos antes Estos dos Se habían reconciliado Y recientemente Se había ganado Su respeto Oye ¿No te gustaría Gozar de los beneficios Que te brinda Este humilde canal? Elegir el siguiente resumen Ser saludado En todos los videos Stream privados Entre muchas Cosas más ¿Qué esperas Que no te unes A los miembros? Podrás hacerlo Picando al botoncito Azul de aquí abajo Tenemos precios Para todos los bolsillos Muchas gracias Por tu apoyo Toma tres galletitas El regreso De la muerte Se activa Y Subaru Recobra la conciencia En el momento En que la batalla En contra de la ballena Blanca Finaliza El prota reúne A sus aliados Y de inmediato Les explica Sobre la habilidad De posesión De cuerpos Que tiene el arzobispo Más tarde El mayordomo Wilhelm Es enviado A informar a Emilia Que debe de evacuar El pueblo Lo antes posible En este reinicio Se deja de lado La cacería En el bosque Por lo que nuestro héroe Se concentra En seguir al espía Que viaja Junto con ellos Al capturar al rufiana Se descubre un mapa Que marca su escondite Y el objeto Con el cual Se comunican Subaru manda A los mercenarios De Anastasia A acabar con el escondite Mientras el mismo Se dirige a la cueva En donde se encuentra El primer cuerpo De Petaljuice El prota logra Engañar al lunático Para obtener información Y acá descubre Que el plan De la secta Es tomar el cuerpo De una mitad delfo Que sirva como Contenedor Del alma de la bruja Al conocer el plan De la secta Subaru se revela Como un enemigo De los genocidas Gracias a esto Logra guiar al lunático A un valle alejado En donde se encontraba Julius Y gracias a un excelente Trabajo en equipo Sorpresivamente Entre estos dos Que no se llevan Muy bien que digamos El caballero Outro proclamado Subaru perro faldero Y el caballero Julius Culius Te huele el culius Derrotan al arzobispo Cuando el dúo Vuelve al pueblo Son informados De que las piedras Mágicas de fuego Han desaparecido Resulta que los explosivos Están a borde De las carrozas Que transportan A los aldeanos Subaru toma un camino Arriesgado para poder Intervenir Y evitar un accidente A gran escala Pero en su viaje Se interpone Peteljus Otra vez tu wey Quien logró Sobrevivir Y ahora persigue A nuestro héroe Sin embargo Al estar Aún más consumido Por la locura El prota Es capaz de derrotarlo Quedando finalmente Satisfecho Por todo lo que Ese lunático Le hizo pasar Quedándose con Su evangelio ¿Será posible Que Subaru Sea el arzobispo De la soberbia? Ya que en momentos antes Peteljus afirmaba esto Otro detalle Más turbio Es que La bruja Satela Está algo loca Por nuestro muchacho Ya que gracias Indirectamente a ella Es que Subaru Pudo salvarse Del control mental De este lunático Nuestro muchacho Logra llegar Con Emilia Pero antes De las explicaciones Toma las piedras De fuego Ocultas en la carroza Y sube en su dragona Para salvar Una vez más el día Antes de cumplir Con la misión suicida Le dice a su querida Emilia Lo que siente por ella O sea Que lava Maldito perro Un gran golpe Para el team rem Me dolió bastante Luego alejándose Por completo De los aldeanos El brota lanza Los explosivos En el interior De una cueva E intenta huir Lo más rápido posible Pero la explosión No logró alcanzarlo Afortunadamente Gracias a Patrache El bello dragoncito Logran salvarse Después De dos horas Nuestro héroe Despierta en el regazo De su amada Maldita bruja De pelo plateado El dúo por fin Logra hacer las paces Al disculparse Mutuamente Por todo lo que Los había llevado A aquella discusión Otra vez Este maldito bastardo No sé cuántas veces Le dice que ama a Emilia También se agradecen Por haberse salvado El uno al otro Inches perro Pero bueno Para soñar Con un final Feliz Que de feliz Va a tener este final La moralidad Del brota Lo obliga a confesarle A Emilia Que Rem Y el compartieron Muchos momentos juntos Por lo que Inevitablemente Esto provocó Que los sentimientos De la chica Se volvieran Más profundos Es decir Que nuestra querida Rem Está locamente Enamorado Por este imbécil Pero algo raro Está pasando Emilia Solamente hace una pregunta ¿Quién Es Rem? Si Quieres que resuma La siguiente temporada Este video Tiene que llegar A los 10.000 Me gustos Y mil comentarios Dale a me gusta Comenta y comparte Para que el mamón De YouTube Recomiende este video Que tengas un esplendio día Cada vez Sé una mejor persona Hasta la próxima ¿Quién es un esplendio día? ¿Quién es un esplendio día?